Venimos de escuchar al comandante de la policía de Hermosillo y él, pues el contexto de la historia, aquí se anunció un antidoping en Hermosillo, que creo que fue un error haberlo anunciado. Los antidopis deben de ser sorpresas, si no, pues traen a ocho que no se han presentado, solo tres de más de mil doscientos en Hermosillo, los policías, y a cómo está la situación, yo creo que es muy buena la depuración, pero que se haya anunciado, y nos da la razón en el tiempo, el comandante dice, en el noventa y ocho, noventa y nueve, se hizo uno más de ochenta, aleatoros, sin anunciarse. Hace dieciocho años, igual, salieron más, me confirma. Hace dos años, no sé si un operativo, un antidoping en la policía de Hermosillo, y en este está arrojando, pues algo ínfimo, mínimo. ¿Cómo fue en Cajeme, que creo que ninguno salió positivo? Pues yo creo que los cocos de la laguna del Nainari están muy buenos, o el agua que toman del novillo allá, el agua está mejor y los limpió, Sergio. ¿Cómo que no hubo ninguno? O ya es Scotland Yard, la LAPD, es decir, no sé, la Guardia Pretoriana, la Guardia Suiza del Vaticano está ahí, o cómo le hacen, mi Sergio. Bienvenido, buenos días, arrancamos con esto. Buenos días, Luis Alberto, pues aproximadamente a todos los cuerpos policiales que mencionaste, andamos aquí en Cajeme, porque fíjate que el examen realizado aquí del antidoping, de acuerdo con la información oficial, sí fue sorpresivo, a diferencia de lo que señalaba el comandante de Hermosillo, el informe oficial aquí dice, un examen de manera sorpresiva, que se aplicó este lunes y martes, a 593 elementos de la policía municipal, y lo más positivo es que todos fueron negativos. Todos los exámenes, los 593, arrojaron resultados negativos a cualquier tipo de sustancia prohibida. Entonces, fue una noticia positiva, paradójicamente, y esto también, pues ya lo acaba de explicar el comandante de Hermosillo, se hace el examen para la renovación de la licencia oficial colectiva que permite a los agentes portar armas, armas reglamentarias, y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora. Repito, pues, tú mencionabas que a lo mejor están bañados de pobreza todos los policías de Cajeme, ojalá que sí sea, ¿no? Porque en el pasado reciente, pues, se ha habido que han tenido algunos problemas allí, la tropa, incluso problemas que han costado la vida de varios agentes en los últimos años. Alguna parte de ellos, no todos, por desgracia, pero muchos inocentes, víctimas de la delincuencia organizada, pero también hay otros casos ahí por ahí mencionados en los cuales, pues, sí se puso en duda la vulnerabilidad del cuerpo policíaco por estos sujetos, ¿no? Oye, pero ese sí fue entonces, sí fue sorpresa, fue aleatorio. Llegaron y les cayeron, y les dijeron, a partir de hoy, ¿cuántos días duró? Es que pedimos información a Cajeme, ya habrá mañana, hoy no pudieron atendernos. Obvio, tenemos una buena relación, profesional de respeto, pero no pudieron, pero no pudimos detener la nota. A ver, ¿fue en un día? ¿Los levantaron a todos? Fueron los días lunes y martes, 4 y 5 de noviembre, de acuerdo con el informe. ¿Y no se anunció? ¿La autoridad ya no lo anunció, Sergio? ¿No lo anunció? No, pues, se supone que no, cuando se señalan ellos que fue de manera sorpresiva. No, no, obvio, no. Una cosa es lo que señalan, pero los hechos, tú te digo, ¿tú no lo viste anunciar? No, no se anunció, no lo vimos anunciado, y no es la primera vez que se realiza así, pues, nos llaman de un día para otro, o no de un día para otro, sino el mismo día, según lo que nos dicen los informes, nos llaman, que preséntense aquí, y ahí tienen ustedes una hilera, varias mesas con los frascos de las muestras que se toman a cada agente, hombres y mujeres. Muy bien. Y en los más recientes exámenes, te voy a decir, Alberto, ha sido la tónica, muy pocos negativos, perdón, muy pocos positivos han resultado en estos exámenes antidoping. Pero te digo, pues, hay todavía muchas cosas por ahí que arreglar en la Policía Municipal de KGM, ¿no? Pues, ¿en dónde? ¿En dónde no? ¿En dónde no? Exacto. A ver, pero bueno, ahí está, ya lo hablaremos. Son 593 policías, aquí son más de 1.200, es el doble que, por cierto, a ver, creo, es olvidé preguntarle al comandante, ¿cuántos hay en la policía? Ojalá que haya más de 1.200. Yo tengo escuchando desde que empecé a reportear con Pancho Burques, ¡uy! Ya leío bien, empecé de reportero hace más de 24 años, 23 años, que cubría la policía acá. Y eran los mismos elementos en Hermosillo, no hemos crecido. KGM, ¿cuánto tiene con 593 policías? Mira, Luis Alberto, el Cuerpo de Seguridad Pública, oficialmente se habla de alrededor de 700, 700 elementos de seguridad pública, pero de estos 700, muchos son trabajadores de oficina, es decir... Ah, bueno, pero los activos son 593. Pero de acuerdo con el informe aquí, son 593 elementos. Muy bien. En ningún caso positivo, repito, pues eso habla bien, aunque, insisto, hay otros por ahí, otras que no están tan bien y como decía, es un doble no, ¿verdad? Muchas gracias, Sergio. Te mando un abrazo. Buenos días. Gracias.